Y ya estamos nuevamente del estudio Luis Alberto Espineta, hoy con músicos que leen partituras, con ustedes, Pollo Rappo. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien. Bueno, gracias por venir, es muy amable. Por favor, gracias por la invitación. No, faltaba más. Pollo, primero, ¿me presentarías a los músicos? ¿Están amables? ¿Cómo no? Esto te conviene a vos. Te presento, Mario, te presento a Rodrigo Jenny, en la batería, te presento a Tomás Pagano, en el bajo, y te presento a Martín Rur, que toca, a saber, toca el saxo soprano, toca el clarinete, y el clarón ya lo guardo. Ah, no, no, ahí está. Perdóname, me voy a parar para que puedas hablar. Ese instrumento, exactamente, no sabía si era como un gran clarinete o un... Es un gran clarinete, clarón, o clarinete bajo. Y también nos preguntamos, ¿cómo escribís la nota baja? ¿Viste cómo hacía? ¿Qué va? ¿Acá abajo del pentagrama? No, se le pone, así, unas Fs, y una flecha para abajo. Eso quiere decir... Como arreglador tenés que saber los registros de todos los instrumentos, me imagino, en un punto, ¿no? Sí, no, en serio te preguntó. Sí, no, en serio. En realidad, los que manejás más seguido lo sabés más a detalle, los otros sabés el rango aproximado, qué sé yo. Después, las notas extremas te fijás en un libro, qué sé yo. La última nota del corno inglés no me la acuerdo de memoria. Sé más o menos por dónde anda, pero... Porque siempre me fue muy intrigante, como alguien que arregla desde cuerda, vientos y teclas, o lo que sea, cómo entender todo el concepto en sí de... De otros instrumentos. De los instrumentos, ¿no? Bueno, una cosa que es útil es haber hecho algún tipo de experiencia física con los instrumentos. Yo, por ejemplo... ¿Pero se puede? Bueno, no, o sea, no tocarlo, pero qué sé yo. Yo, por ejemplo, toco la batería del típico plomazo que se quedaban los ensayos tocando la batería. Lo que hice yo antes. Ponele. No sé si con ese nivel de destreza, pero ahí más o menos. También, en el secundario toqué una escuela que tenía banda. Así, ahí toqué el saxo alto. ¿Tu primer instrumento fue el piano? Sí, después esto fue en la adolescencia. Y después, a los 10, 12... No, si 12 ponele, teniendo en cuenta que con el piano me era muy difícil a los fogones y entablar relaciones con señoritas a partir de... Igual el saxo es levantador. Él va a decir que no, pero... Viste, el saxo tiene esa cosa de... El tema es que en la arena es medio complicado el saxo. Es cierto, es cierto. Entonces aprendí a tocar la guitarra y ahí me encontré que... A tocar básicamente la guitarra, los acordes básicos. ¿Sos surdo? Ahí me entendí que era surdo para tocar la guitarra. No sé, es una sur... Otra traba. Claro. Claro, otro problema. Una surdera para... Dije que no la voy a poner en mi vida. Tal cual. Suerte que conozco a tu familia, a tus hijos. Pero muy preocupado por eso, dije. Entonces aprendí a tocar los acordes básicos con la guitarra, con las cuerdas de derecho. No de la carrera de derecho, sino de... No, entendés, la más grave es siempre arriba. Aunque sea surdo. ¿O la das vuelta? No, las dos veces. Las dos cosas. Me di vuelta a la guitarra que tenía, pero aprendí más o menos con una guitarra de derecho a tocar los acordes mal, obviamente. Sí. Bueno, todo esto que viene. Porque entonces tenés una especie de experiencia física, ponele, con el bajo. Para vos el bajo, por ahí, qué sé yo, tocar una ña de bajo en el piano. No te cuesta mucho más esfuerzo que tocarla acá. Ahora, si agarrás un bajo, sabés que para tocar eso es un cacho de cuerda. Así, tenés que apretar. Ese tipo de recuerdos físicos, si querés, te ponen en otro lugar cuando escribís por otros instrumentos. Dentro del universo musical en que te estás moviendo, sobre todo cuando estás grabando, no cuando trabajás para otros, sino cuando veo lo que vos producís para vos y que te gusta grabar y te gusta hacer. Lo voy a vincular un poco más al jazz, pero el hecho, sacando el amigo bajista que no trae partitura en el día de hoy, y que por lo que vino la necesita. ¿Son muy estrictos en lo que escribís y en lo que interpretás en vivo? En esta música está bastante pautada. ¿Por necesidad o porque te gusta que sea así? Para las dos cosas. No, en realidad no, porque me gusta más que sea así, pero no sé por qué dije eso. Pero lo que estás pensando es esto. Lo que es interesante es que, como este grupo prácticamente no tiene superposición de roles, o sea, digamos, bajo, batería, instrumento melódico, y el piano que es una suerte de mediocampista. Entonces es bastante fácil que, aunque las partes estén escritas, cada uno tenga un nivel de interpretación bastante amplio de las partes. El ejemplo, obviamente, es una comparación que no merecemos, pero un ejemplo interesante es el quinteto de Piazzolla, por ejemplo. Está todo escrito. Ahora, el hecho de que sea una combinación de solistas hace que el nivel de interpretación y de juego sobre lo que está escrito de cada uno es muchísimo. Cosa que ves escuchando las grabaciones y viendo las partidas. ¿Disfrutan igual dentro de lo estricto que es, por ejemplo, este cuartito, en donde, si bien va a tener matices porque uno no toca igual todos los días, ni los ámbitos son iguales, ni las circunstancias, lo que sea, ¿hay un disfrute en la interpretación metódica de la música? Yo creo que sé. Sí. Los actores la pasan mucho peor, si hago el caso. Está bien, pero hay modificaciones... No, a lo mejor porque uno, dentro del rango de músicos que pasan por acá, notamos que tienen muchas variaciones. En cambio, en el día de hoy hemos apreciado ciertas cosas que son tan precisas que a lo mejor, bueno, decía, ¿qué laburo tener esto en cabeza todo el tiempo? Y decir, bueno, esto no puede haber otra forma que tenerlo así. ¿En la cabeza o en la parte...? En el momento de interpretar, ¿no? Decís, bueno, es esto. Sí, es cierto, pero el tema del margen de interpretación es complicado de explicar porque habría que mostrar cómo está escrito y cómo se toca, pero por ahí lo que vos estás relacionándolo es con lo que serían un grupo más inscripto dentro del jazz, donde ahí el lenguaje es la improvisación. Claro. Y muchas veces, inclusive... Sí, a lo mejor con ese preconcepto. El material temático es la excusa para la improvisación. Claro. O sea, lo importante es lo que pasa es en la interacción. Acá, ese elemento existe, pero está como circunscripto a determinadas secciones de los temas. Los solos, por ejemplo, son improvisados. Ah. Pero para mí es como un elemento más. O sea, vos tenés elementos de escritura que tienen que ver con música popular, técnica de música clásica y lo que sea, y el tema de la posibilidad de tener jugadores en el cual en un momento puede decir, bueno, ahora improvisamos. Es como un elemento dentro de eso. Apartándome un poco de este momento musical y de lo que estás intentando grabar y se va a llevar adelante ahora con el fondeo popular, digamos, con el crowdfunding. Me encantó lo de fondeo popular. El fondeo popular, claro. Yo grabo si ustedes arman. No, pero creo que los músicos están encontrando en un momento tan difícil para... En donde un disco ya no es lo que financia al músico en sí, sino que son sus... Es más lo que trabaja en vivo. De cuánto labure. Hoy, antes, una banda, sobre todo muy popular, sacaba un disco y se fondeaba casi con ese disco y podía hacer lo que quería. Hoy en día es totalmente al revés. Si no laburas, es muy raro que puedas sobrevivir en el mundo de la música. Absolutamente. Y encontraste en este sistema... Porque también es una forma de juzgar si te apoyan o no. Eso es cierto, tal cual, sí. Mirá, a mí me parece una consecuencia natural del hecho de que los discos los hemos hecho siempre en forma independiente. Esto fue un consejo que seguí, que afortunadamente... Perdón, que me dieron y que afortunadamente seguí, y que tiene que ver con... Interesó más por ese lado, como profundizar la idea de la producción independiente estableciendo un vínculo más concreto con aquel o aquella que le pueda interesar. Obviamente, el tema de la recaudación es central. Pero más allá de eso, me parece que no es menos importante este chequeo, lo que vos decís. Bueno, ¿cuánta gente se juega? Está dispuesta a que haga esto, claro. Y da un voto de confianza, porque tiene que ver con... Listo, ahí está. ¿Quién fondea se queda ya automáticamente con el disco? No, el disco está en este momento grabado, pero no está ni mezclado, ni masterizado, ni las tapas impresas y replicado. El proceso va a estar a fin de julio aproximadamente. ¿Cómo va la experiencia? Bien, hasta ahora tenemos... Hice dos palos verdes. La verdad que muy bien, estoy por hacer seis discos más. Es más, me estoy yendo en este momento a Bahamas, claro. Con la Lucho. Tal cual. Esa es una indemnización, ¿eh? Sí. Perdón, me fui a tema. Pensé en 72 millones y me entusiasmé. No, pero no me lo digas. Entonces... Ya estás dentro de la meta que necesitas... Estamos en un 30% casi a los 10 días de una ventana de dos meses, ¿no? ¿A dónde se tiene que dirigir la gente que te quiera ayudar? A www.pollorafo.com Ahí de ahí vinculas derecho del fan. Ahí está. Está hecho a partir de la página. ¿Es tu primera experiencia con este sistema? Sí, 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 sí. Absolutamente. ¿Crees que es interesante que otros músicos investiguen por ahí? Me parece increíble. Aparte, es algo que se ven haciendo hace mucho tiempo. Es muy notorio, inclusive, el tema de la diferencia generacional con el tema del crowdfunding. Por ejemplo, gente de mi edad te mira como diciendo... Te lo doy, pollo. Claro. Claro. ¿Cuántos necesitabas? ¿Vos entre los amigos juntábamos? Absolutamente. Y obviamente, generaciones, gente más joven lo incorpora como si fueras un llamado telefónico, digamos. Es algo muy... ¿Por eso fuiste a China? Por eso. Acá, con mil de estos... A buscar inversores a China. ¿Por qué fuiste a China a dar estas clínicas, a tocar...? ¿Cómo llegaste a la República China? China. Fue una invitación gestionada a través de nuestra manager de exteriores, mira vos, Verónica Serio, que se le dio la posibilidad de ir a participar ahí en una serie de festivales de música del mundo, que es una especie de genérico, y aparte a explicar a un par de clínicas que tenían que ver con el uso de ritmos latinoamericanos o recursos latinoamericanos en un contexto que parece que es como más jazzístico. Bueno, es difícil decir si estás haciendo jazz, si estás haciendo música urbana cuando te escucho, por lo menos los temas que escuchamos hoy a Comienza, realmente me da ese sonido urbano que el músico argentino ha desarrollado, ¿no? Y si me tengo que poner a pensar si es jazz, pienso que es jazz, pero es indudablemente argento, ¿no? No, 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 no sé si lo siento. Sí, y porteño específicamente. Bueno, es música de flores, esa es la definición absolutamente precisa, que tiene que ver con... Me parece que es música de autor, y no necesariamente de género. Esto es como en el cine cuando vos podés decidir a ver una película de género, va a ser una acción, una comedia romántica, lo que sea, o eventualmente seguís a un director, independientemente del género que el director esté abordando en ese momento. Entonces, a mí me parece que es como una mirada personal que tiene que ver con retazos de material musical que vienen del jazz, del rock progresivo, de las músicas argentinas que constantemente la venimos escuchando como parte del ambiente natural. Lo del jazz es un género bastante abarcativo. Es como el pop. Tal cual. Más lejos, a veces sería más raro que este grupo fuera programado en un festival de tango de folclore que era uno de jazz, aunque hay elementos de tango de folclore metidos ahí. Así que no es un marco de referencia equivocado. ¿Crees que estás haciendo música ciudadana? Bueno, sí, yo soy urbano. Yo la primera vez que vi una vaca fue porque mi mamá me llevó a la rural. Claro. Si bien cuando tenía cinco años, la idea de lo rural justamente es algo que está, si bien hay elementos como el folclore rural, está teñido del hecho de que yo soy una persona de la ciudad. ¿Las presentaciones que van a hacer ahora, que es con este cuarteto? Con este mismo. ¿O les querés decir algo ahora? Claro. ¿O les querés informar algo? Estaría bueno, ¿no? Eso es todo porque... Vos no, vos sí, llamame. Y si se puso una reacción, los ven, ocho canchas de River. Pero son cuatro, es cuarteto, es todo el tiempo cuarteto. Todo el tiempo cuarteto. En el disco tenemos algunos invitados. Está Nora Sarmoria en acordeón y voz. ¿Acordeón? Sí. Un teclado te lo hace hoy un día. Nora tiene una cosa que canta y toca el acordeón, digamos, como en midi. O sea, cante y eso... Acordeón a midi, muy bueno. Claro, es eso. Yo escribí una melodía para que ella cante y toque el acordeón en simultáneo. Es más, Nora tiene una cosa, empieza a tocar y canta lo que toca, digamos, es como... Como Shorbenzo, pero era... Tal cual, por default. Entonces está pensado así. Están Marcela Galván y Fernando Lerman en flautas, Beto Merino en percusión, pero sencillamente es todo el cuarteto. Y estamos tocando, como parte del lanzamiento de la campaña, todos los jueves, incluyendo hoy, que es jueves. Hoy tocan. Exactamente, hoy en Virasoro. ¿No se ve a Boca hoy? Es un pasaje que me coincide con todos los partidos de Boca. El otro día, el jueves pasado empezamos lo primero que dije antes de empezar a hablar y decir hola, buenas noches, que por favor que alguien me diga cómo está yendo a Boca. Y si de golpe grita gol, vos no, 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 mira, no parase, decís papi. No, 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 cara de agripensor, en mi fuero interno ebuye, pero por ahí hay un comentario contra mí. Cuando escuchás un... Que viste que no es que lo apagó, lo puso en vibrador. Estás con la sutileza del... Y se escucha... Estaría bueno a veces aprovechar esos ruidos, como Hermeto haría eso, por ejemplo. Empezaría... ¿Cuántas horas le dedican? Ah, sí, como un cuarteto. En realidad ensayamos bastante al momento de... ¿El ciclo de concertos? No, en realidad ahí hacemos una especie de repaso, ¿no? Lo que hacemos es bastante laburo en el momento que el tema está recién hecho. Ah. O sea, hay todo un proceso que es... Yo escribo las partes con bastante detalle, pero las paso y nos juntamos varias veces con la música sabida para entrar a ver los detalles y demás. Pero una vez que arranca... No, por ahí nos juntamos un poco, si estamos mucho tiempo sin tocar, pero en general con... A mí, por ejemplo, me rinde bastante más estudiar solo, digamos, tener como en dedos el material para después al momento de estar ensamblando... ¿Y usás pistas de ellos o no es solo tu parte? No, no, solo la parte. A veces ocurre, sí, es cierto, como yo muchas veces en la parte de composición voy haciendo bocetos en software. Claro, me imagino. Por momentos me es útil tener... usar ese mismo boceto como pistas para... Y si lo mandás a ellos decís, así era. Depende. Do, do es acá. A veces lo agradecen, a veces no, pero pregunto. Claro, claro. Siempre es bueno preguntar. La verdad que es un gusto haberlos tenido acá en esta mañana. Para nosotros es algo distinto. Siempre intentamos que la gente, la mayoría escuchan rock, los que escuchan esta radio. Yo también, digamos. No, 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 ya sé, pero para muchos también es muy inspirador saber que hay otro tipo de música, los hace investigar, ir a ver. Para el que le gusta, bueno, sabe que los jueves los va a poder encontrar ahora. También cómo ayudar para que saquen el próximo disco. Gracias, la verdad. Un placer. Da placer escucharlo todo. ¿Crees que el bajo se tocaban tres cuerdas nada más? Nunca vi que se podía tocar todo. La verdad que no es serio. Muchas gracias por haber venido. Por favor. Gracias. Gracias.